Hola Mini, saludos a la cámara Hola, ¿cómo estás? Ya tengo más de tres veces en medio Vete Mini, vete Mini Ya que hago por el pipi, diles Enseñales tu casa Mini Mira, que bonita tu casa Mini Mira, yo prefiero dormir aquí entre la ropa sucia de mis hermanos Mini, tu juguete Juega con tu juguete Mini Enseñales tu juguete Mini Juega con la pelota Juega con la pelota Mini Juega con la pelota Mini Juega con la pelota Mini Ay Mini, tienes muchos piojos y muchas pulgas Ay Mini, juega con la pelota Juega con tus muñecos Enseñales tu casa Mini Ay, que bonita está la casa de la Mini Mira, sí Adiós, dile eso Nos vemos, adiós Adiós